Bueno, contanos detalles, porque tenemos de alguna manera estos elementos, pero contanos vos, ¿qué pasó, dónde lo dejaste y cuándo ocurrió esto? Yo lo dejé al auto el día lunes, cerca del mediodía. Bueno, ahí hicimos todo el trato, eran unos pequeños arreglos, solamente en el capó y en paragolpes. De chapa. Y acordamos en que me lo devolvía, o sea, me lo entregaba hoy por la mañana, a primera hora. ¿Eran retoques de chapa que tenían que hacerle? Sí, sí, eran muy pequeños, eran detalles muy pequeños. Bien, y esta mañana te lo iba a entregar. ¿Y qué pasó en el medio entre el lunes y hoy, prácticamente en 48 horas o menos? Nada, llegó a mi trabajo el día de ayer y por las redes sociales vemos la foto de mis compañeros del accidente y en una de las fotos, viéndola bien, reconozco que era mi auto. ¿Y entonces? Pedí por favor que me llevaran al lugar del hecho para poder corroborar y asegurarme que era mi auto. ¿Y no fuiste al taller primero? No, no tenía nada igual. ¿Llamaste, mandaste un mensaje al mecánico, al chapista? Sí, sí, en el momento en que vi la foto y pensé que era mi auto, ahí al instante empecé a mandarle whatsapp a la persona y no le llegaban los mensajes. Bien. Y bueno, eso me dio como más miedo aún y bueno, pedí que me llevaran al lugar. ¿Y cuándo llegaste? Y cuando llegué, bueno, estaba toda la policía, estaban trabajando y bueno, corroboré con que era mi auto. No se entendía nada porque yo no entendía cómo había llegado el auto ahí, quiénes estaban, quiénes manejaba y bueno, viceversa por parte de la policía, que no entendían quién era yo y por qué estaba yendo ahí al lugar del hecho y demás. ¿Y ahora qué pasa? ¿La persona, el que manejaba, era la persona a la que vos le dejaste el auto, el chapista? Sí, sí, después se confirmó que el conductor era la persona con quien yo hice el trato y bueno, el dueño de la vivienda y del taller de chapa y pintura. ¿Y las personas que fallecieron, los muertos, iban en el auto con él o es gente que estaba en la vía pública? No, 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 todos los, o sea, la gente que falleció en el lugar iban todos en el vehículo, no hubo, gracias a Dios, ningún accidente con gente de afuera. ¿Chocaron contra un árbol, contra un poste, algo así? Chocaron contra un carolino y después contra la reja de la vivienda.